Rosa Benito apoya a Gloria Camila tras la demanda a su hermana, Rocío Carrasco. Tiene derecho. Gloria Camila Ortega ha demandado a su hermana, Rocío Carrasco, para intentar frenar la emisión de la docuserie. Rosa Benito, una vez más, le apoya. La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco está dando mucho de qué hablar. Mientras que algunos medios aseguran que este proyecto está paralizado por los altos cargos de Mediaset que quieren visualizar todo el contenido para evitar demandas, otros medios aseguran que ni siquiera está grabado pero que la productora quiere que se emita cuanto antes. Mientras tanto, el clan jurado está haciendo todo lo posible para paralizar la emisión. El último movimiento ha venido de mano de Gloria Camila Ortega. La joven ha demandado a su hermana, Rocío Carrasco, para evitar que el diario de su madre vea la luz. No tiene ninguna intención de que estos documentos privados sean públicos en una docuserie, más aún si se tiene en cuenta que la propia artista lo llegó a repetir en varias entrevistas. Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mí, dijo la más grande. Ahora, Rosa Benito se pronuncia y apoya una vez más a Gloria Camila. Rosa Benito se pronuncia sobre la demanda de Gloria Camila a Rocío Carrasco. Ante la inminente emisión de En el nombre de Rocío, en el que Rocío Carrasco enseñaría del puño y letra de su madre todos los conflictos familiares de los Moedano, Gloria Camila habría tomado la decisión de quirellarse contra Rocío Jurado. Como hemos dicho anteriormente, Rosa Benito, la tía política de ambas, ha decidido tomar partido y una vez más ha querido apoyar a Gloria Camila. A la colaboradora de televisión le parece correcta la decisión de Gloria Camila de preservar la intimidad de su madre, ya que asegura que es algo que no le pertenece ni a Rocío Carrasco ni a nadie. Tan solo a la propia Rocío Jurado. Ella lo que quiere proteger es que si su madre tiene algo escrito que es íntimo pues antes de que salga a la luz, ella como hija, pues tiene derecho a supervisar lo que pueda salir, ha comenzado diciendo. Rosa Benito ha querido hacer hincapié en que esas cosas son privadas. Y ha continuado explicando que una cosa es que seas tú seas la heredera de los bienes y otra cosa es que tú quieras proteger lo que tu madre ha escrito en su momento, ha dicho la colaboradora de televisión. El documental de Rocío Carrasco está dando mucho de qué hablar, incluso antes de su emisión. Otoño. Esta palabra se quedó marcada en la memoria de los seguidores de la docu-serie de Rocío Carrasco. De momento, y en pleno otoño, todavía no hay fecha para la emisión de esta segunda parte que promete dar mucho de qué hablar. A pesar de esto, la polémica en torno a él está servida. Incluso ya se han hecho demandas antes de que vea la luz. Rocío está desaparecida de la televisión preparándose para su inminente regreso a la pequeña pantalla. Gloria Camila ha demandado a su hermana, Rocío Carrasco. La joven quiere preservar la intimidad de su madre. Rocío tiene previsto emitir en el nombre del Rocío. Rocío Carrasco está desaparecida de la televisión. Está preparándose para la nueva temporada de la televisión. Rocío se enfrenta a varias demandas judiciales. La hija de Rocío jurado está en el punto de mira.